Hace 30 años, Emilio Mujica Jiménez decidió ingresar al Honorable Cuerpo de Bomberos de Acapulco, con el propósito de ayudar a la ciudadanía de este puerto. Su jornada es de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso, por lo que el día laboral inicia a las 7 de la mañana. Realizan ejercicio físico y actividades de práctica de incendios. A diario, todos los días, de lunes a viernes, ejercicio. De aquel lado hay un lugar que le llamamos la Casa de Humo, ahí le prendemos fuego y practicamos las cosas que se tienen que hacer. Asegura que para ser bombero se necesita tener vocación de servicio, condición física y sacrificar algunas actividades familiares. Don Emilio tiene su esposa y un hijo que también es bombero. Ambos son el orgullo de su esposa. Preocupada, más cuando hay un incendio fuerte o un accidente fuerte, ella se preocupa y está orando por nosotros. Porque déjeme decirle que creo en Cristo. Creo en Dios. En sus 30 años de servicio ha participado en incendios, rescate de personas y animales. Pero el suceso que más le impactó fue el incendio del Mercado Central en junio del año pasado. Han fallecido compañeros en el cumplimiento del deber. Por ejemplo, los tres compañeros de Calinda, que quedaron encerrados, no pudieron salir por falta a veces de equipo. Y se queda grabado en el corazón, pues, porque son hermanos, como le vuelvo a decir. Aquí están, como te dijera, pasamos más tiempo aquí que en nuestras casas. Don Emilio asegura que los casi 200 trabajadores de bomberos son una hermandad con la que conviven diariamente y que se preocupan por lo que suceda en el puerto. Y no dudan en arriesgar su vida en un incendio para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Con imágenes de Edwin Zárate, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.